a los periodistas, todo, o sea, ella no fue transparente con nadie, pero aquí viene lo interesante una fuente me señala está la embarrada en TV+, por la llegada de Raquel Argandoña, oye, Luchito es que también se hacen unas cosas que le voy a contar de ahí, cuéntenla Raquel Argandoña firma con TV+, por estos casi 8 millones de pesos, y resulta que se entera nada más y nada menos que Bibi Kreuzberger pero todo el rato chiquillos, todo el rato tú cachas que la Bibi con la Raquel no se pueden ver no, se odian ¿pero por qué se odian? porque preguntémosle a la cita alcaldesa y la otra le dice, bueno, es como que yo hablara de que a ti te engañó tu marido con tu prima o tu prima hermana recreaciones tal cual entonces me dicen Bibi Kreuzberger lo voy a leer textual, Bibi Kreuzberger dejó la cagada en el canal al enterarse que llevaban a Raquel pidió hablar con Gonzalo Cordero el que no ha hecho es Luchito el que no ha hecho pidió hablar con Gonzalo Cordero porque dicen incluso que Bibi Kreuzberger solo estaría hasta fin de año en el canal porque no tolera la traición así lo habría calificado ella la traición de Gonzalo Cordero el ejecutivo a cargo en contratar a Raquel Argandoña más encima por 8 millones de pesos sabiendo que Bibi no gana eso no gana eso ¿verdad? y además sabiendo la chanchá que le hizo la Raquel al decir públicamente que su marido le había puesto el gorro con una prima hermana así que Bibi Kreuzberger tiene el canal de cabeza déjame aprovechar la información querido Sergio con datos de último ay me estoy quemando me estoy quemando me estoy quemando el infierno ay el infierno fíjate que es tan cierto lo que dices que incluso mañana a las 12 del día hora Chile continental están citados todo el equipo incluyendo todos los panelistas del programa de Bibi a una reunión de emergencia en TV más ¿qué va a pasar en esta reunión en lo que todos están completamente preocupados? porque incluso están con el trate de dos manos que piensan que lo van a despedir o que Bibi va a renunciar mañana a las 12 del día hay reunión en TV más de emergencia con todo el equipo de la Bibi bueno para adelantarle un poco repitamos reunión de emergencia ahora para los panelistas para que vayan preparados menos mal que no está panchosadera porque para tomarse el poto a dos manos necesita un equipo de fútbol entero con todas las operaciones que se ha hecho pero cortala déjalo pero para que tengan un approach Bibi Kreuzberger entiendo que finalizaría su programa fin de año porque se siente absolutamente traicionada por este ejecutivo Gonzalo Cordero quien además también oficia como parte del programa Bibi Kreuzberger por lo tanto ante esta traición la salida sería inminente inminente de Bibi Kreuzberger de TVMAS oye pero pero si se va la Bibi se fue el programa de Daniel los tres programas de Daniel porque Daniel tenía win-win me late prime me late tarde más el franjeado de Bibi Kreuzberger ¿qué le va a quedar a TVMAS? el gato público Raquel Babe Watts Babe Watts o sea es que yo digo no sé qué opinará la gente por último haber puesto Dinastía ¿o no? Babe Watts Joan Collins la hechizada la hechizada pero claro para el público objetivo que veía me late que la dueña de casa ¿cachai? por último poner a John Collins como ponía David Hasselhoff cuando tenía tres años bueno el otro día el programa que estaba reemplazando el me late prime estaba en cero punto por lo menos cuarenta minutos o sea en cero punto por lo tanto la gente tomó partido por me late y no quiere ver que ve más y obviamente están curando el canal por lo tanto tengo entendido que hay un descontento generalizado al interior del canal con los ejecutivos que tomaron esta decisión y es más me dicen que podría rodar cabezas de algunos ejecutivos porque tienes la mansa escoba algunos corderos desgollados oye la gente dice que sí efectivamente rectificó que al programa de la Claudia se va a pedir que se va a pedir